Muy buenas, en este vídeo de hoy os quería decir que es para mí una sesión de entrenamiento integral, completa y una sesión corta que podéis hacer. ¿Qué factores podéis incluir en esa sesión y que van a hacer que vuestro entrenamiento sea de mayor calidad? Pues lo primero es el entrenamiento físico, por supuesto, porque si estamos hablando de un deporte pues hay que entrenar físicamente y que los músculos se acostumbren a lo que queremos. En segundo lugar tenemos el aspecto emocional o que como veis aquí pues me transmita donde mi deporte, las sensaciones positivas y que yo pueda ver por ejemplo a mis ídolos o a mis modelos con los que me pueda fijar y eso va también a repercutir en mi entrenamiento mental. ¿Por qué? Porque cuando yo visualizo partidos, en este caso de badminton, que es el deporte que estoy practicando, pues eso va a hacer que mi cerebro siga pensando en ese deporte y que piense en las acciones, en los gestos, en las tácticas que se realizan en ese deporte y que se me vaya quedando en el cerebro, cómo trabajan los profesionales y cómo yo también puedo llegar a ese nivel o por lo menos acercarme. Nuestra mente siempre se va quedando con esas imágenes en la retina y esas buenas sensaciones. ¿Qué más? Pues otro aparato que podéis usar es típico clásico este que ya tengo puesto, que estaba acabando de realizar el entrenamiento y que os voy a poner aquí algún vídeo de los momentos previos, es electroestimulación directamente en los músculos y esa electroestimulación en los músculos va a hacer que se activen justo los nervios motores y que los músculos se contraigan de una manera más intensa en función de cómo le dé yo de intensidad a mi electroestimulador. Os recomiendo empezar de menos a más porque es una experiencia que luego los músculos se cansan mucho porque los estamos sobreactivando y muchas veces este aparato pues no conseguiríamos una estimulación tan intensa con un entrenamiento habitual o nos costaría mucho más. Nuestro nivel de esfuerzo tendría que ser mucho más alto y con esta electroestimulación muscular pues conseguimos que sea mucho más directo en los músculos que queremos. ¿Qué más? En el vídeo que habéis podido ver estoy practicando desplazamientos de badminton, es decir, algo específico, específico de este deporte y a la vez estoy haciendo que ese patrón motor, esos movimientos se vayan quedando integrados en mi cerebro. Ya los tengo automatizados pero los hago que los integre en trabajo de intensidad con esfuerzo y con carga. Y como tercero también está electroestimulación craneal. Este aparato es uno de los que han usado los atletas olímpicos en las últimas olimpiadas porque ya estás de Tokio a ver cuándo las hacemos. Y lo que consigue es poner nuestro cerebro en un estado de plasticidad de tal manera que las neuronas estén más preparadas para dispararse antes. ¿Y cuándo se van a disparar? Pues cuando las estamos haciendo todo este trabajo de integración motor de todos los movimientos y las acciones o los movimientos que hacemos en el deporte, en este caso en el badminton. Así que combinando la electroestimulación craneal con la electroestimulación muscular y a conseguir que todo esto se quede mejor integrado en mi cuerpo y en mi mente. Y si lo uno con ver partidos de mis modelos y se lo uno a su vez de que cuando estoy haciendo esos desplazamientos que habéis visto, pues no me limito solo a hacerlos sino que me imagino que estoy realmente jugando un partido, pues ya tengo la guimna perfecta. Solo me faltaría casi tener la indumentaria que voy a usar en un partido, las zapatillas que no son estas y pues siempre podéis tener al lado vuestros implementos que os hagan recordar como si estuvierais en la cancha. Así que ya sabéis, trabajo físico, algo específico de vuestro deporte, podéis trabajar el aspecto mental y emocional viendo partidos o viendo vuestra actividad deportiva, pensamiento positivo de como si estuvierais ahí en la cancha, autoinstrucciones, que lo podéis ver en alguno de los vídeos que tengo por ahí, y técnicas avanzadas de electroestimulación muscular y craneal. Pues esto es todo y luego a descansar, por supuesto. Espero que os haya gustado este vídeo, si tenéis alguna duda sobre las técnicas que he comentado, pues hacérmelo llegar abajo y no hace falta tener todos estos aparatos tecnológicos modernos y sí que puedes entrenar cosas más sencillas como la visualización, mirar tus modelos y trabajar específicamente los movimientos que vas a hacer. Además, si los trabajas de una manera lenta para que tu cerebro y tu cuerpo los vaya integrando, va a ser más fácil para luego cuando lo hagas a mayor velocidad y con carga, ya tu cuerpo los tenga interiorizados. Pues suscríbete al canal, si te ha gustado este vídeo, dale, ya sabes, thumbs up, hazme cualquier pregunta y nos vemos en los siguientes vídeos. Agur Yogur, un placer estar con vosotros y a por mi próxima competición de badminton que la tengo este fin de semana. Gracias. 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 Gracias.